Hola, buenas tardes, estimados hermanos cubanos. Hoy es sábado 13 de septiembre del 2008. Nos encontramos aquí frente a la casita de las hermanitas de la caridad. Ahora vamos a hacer una entrega de una ayuda económica y trataremos de firmar algunas cositas para presentárselas hoy en el canal de televisión TV Cuba Futuro Internacional. Muchas gracias.